Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un agente de la patrulla fronteriza denunció haber sido asaltado por un inmigrante indocumentado, Lupita, cuando respondía a una llamada de actividad delictiva en Río Bravo, aquí en Texas. Esta es la historia del día. Los hechos se registraron el miércoles cuando dos sujetos estaban a orillas del río. El oficial pudo detener a uno y el otro sujeto huyó hacia México. El hombre capturado forceguió con el oficial y hasta se le subió al pecho, según dice el oficial. El individuo pudo escapar quitándole el radio cuando estaba pidiendo ayuda. Otro agente que se encontraba cerca alcanzó a escuchar que su compañero pedía ayuda y acudió a rescatarlo y pudieron capturar al indocumentado. Ahora bien, tanto el agente como el inmigrante de origen mexicano fueron llevados a recibir atención médica. Este caso está bajo investigación del FBI.